Música Jean-Pierre Mañet es uno de los artistas más reconocidos de nuestro país, con una gran trayectoria como solista y acompañando a grandes artistas nacionales e internacionales, con una propuesta que fusione el jazz con la música andina. Música Hola amigos, les habla Jean-Pierre Mañet para comunicarles que este año se realizarán los Censos Nacionales 2017. Son muy importantes porque nos van a permitir conocer nuestras necesidades de salud, vivienda, trabajo y educación. Contamos contigo, todos somos muy importantes para el Perú. Arriba Perú. Música Música